muy buenas chavales y bienvenidos ya han hecho las notas de actualización de la versión china y se supone que nos metemos en semana de aniversario pero hay muchas quejas muchas críticas en los foros chinos porque la verdad es que los eventos de aniversario son bastante cortos o bastante pobres ya veremos cuando haga la actualización y salgan los eventos vamos a hacer un vídeo a ver mostrando un poquito qué es lo que llega a la versión china pero más o menos podemos esperar que en función de lo que llega a la versión china nos va a llegar a nosotros en global vale vamos a ver porque llega el banner de joma vamos a ver si os voy a explicar si ha habido cambios modificaciones y demás abren nuevos servidores nuevos personajes que sirven a la reencarnación vamos a ponernos al lío vale lo primero que voy a decir vamos a hablar de joma barra kaiser el personaje se va a unir el día 1 de agosto a invocaciones y en principio viene sin cambios salvo que el miedo que les venga la actualización y nos sorprendan con alguna cosita en principio no hay modificación alguna queda exactamente igual que como lo habían anunciado vale luego por otro lado deciros que van a abrir como cuatro servidores nuevos van a abrir dos para web chat y dos para qq si abren servidores buenos nuevos eso es la verdad es una buena noticia es una cosa buena es una cosa positiva vale luego va a haber varios eventos en un por un lado va a ver el evento del jefe mundial que en este caso le va a corresponder el tiempo a el caso a ser al dios joma va a ser el jefe mundial por lo que nos darán esa pieza cita que están dando para una skin viene un evento que pone aquí participación en la batalla del servidor se abrirán batallas de servidor cruzado permite a los jugadores luchar por posiciones en la clasificación yo esto no sé si va a ser que van a abrir batallas para que puedan jugar inter servidor no lo sé si será algo nuevo no habrá que ver cuando venga la actualización si se trata de eso o se trata de otra cosa vale luego bueno van a venir nuevos personajes a la reencarnación yo va a venir directamente ya con la reencarnación activada vale eso por un lado siguiente personaje que va a entrar en la reencarnación sería papillon papillon se va a venir también a la reencarnación segundo personaje jasun también se va a unir a la reencarnación tercer personaje dectol cuarto personaje me le he pasado me le he pasado no me le he pasado si jima quinto personaje y el último es canon de géminis vale si soy capaz de encontrarle canon donde está canon que no le veo bueno pues canon de géminis vale nuevo personaje también que se une a la reencarnación por lo cual quedaría con joma dectol si jima jasun papillon y canon de géminis vale canon de géminis que al final no he tenido cojones a encontrarle pero bueno ahí queda vale y más allá de eso por la verdad es que bueno pues ya os he dicho que la semana en cuanto a eventos viene corta viene el evento de limitado aniversario de invocación temática viene el evento para reclutamiento de ss que pone aquí comienza el evento reclutamiento de ss los jugadores pueden obtener personajes raros como leo y pegaso no lo sé evento de habilidades mágicas viene aquí los jugadores pueden obtener piedras de habilidades mágicas no sé si serán piedras para algún templo algún pavión o algo evento de recarga de diamantes por lo que parece ser que va a venir diamantes dobles inicio de evento regalo de segunda división pueden obtener regalos exclusivos no dice nada de medalla doble ni nada así que bueno la verdad es que la semana es para ser evento semana de aniversario la verdad es que viene cortita pero bueno chicos habrá que ver cuando venga la actualización haremos un vídeo con el tema de de todas las novedades que viene al aniversario chicos nada más abajo suscribiros campanita aplicaciones vemos cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chicos chao chao y y y y y y y